En este episodio vamos a aprender cómo puedes aprender cualquier habilidad, y me refiero a cualquier habilidad, increíblemente rápido, y cómo puedes utilizar después esa habilidad para aprender idiomas en tres meses o menos. Por favor, dale clic al botón de suscribir y al ícono de notificación. Nos ayudaría mucho. Hola a todos, soy Rodrigo de Emprende aquí, y este es un episodio bastante especial. Creo que aquí es donde vamos a empezar a ponernos bastante interesantes con las habilidades. Vamos a discutir literalmente dos temas muy, muy, muy importantes, y la razón por la que van a hacer dos es porque van de la mano, realmente van de la mano. Este es un tema bastante complejo. He creado un post increíblemente largo para todos aquellos que quieran tener una guía más detallada. Y prácticamente lo pueden encontrar en www.emprende.xyz. Ahora, vamos a empezar con algo. Creo que no se necesita ser un genio para entender que la gran mayoría de sistemas educativos, especialmente en Latinoamérica, y no solo en Latinoamérica, Estados Unidos, Canadá, Europa, todos tienen este problema. El sistema educativo tal cual lo conocemos está quebrado, está jodido, está muy, muy, muy desfasado, no se ha mejorado, no se ha mejorado como se debe, y ahora que tenemos encima todo esto del encierro, las cuarentenas y todo lo que está pasando, creo que es bastante obvio que el sistema educativo no está preparado para un reto como este. Y de aquí en adelante, creo que bastantes universidades incluso van a tener problemas justificando la existencia de sus cursos, especialmente, estamos hablando de emprendimiento, tecnología, creatividad, cosas así, ¿verdad? Entonces, obviamente, si quieres ser un doctor, abogado, arquitecto, necesitas ir a la universidad, pero si quieres hacer esas cosas y estás escuchando este podcast o viendo este blog, tus prioridades no están como que muy alineadas, deja de perder el tiempo en verme a mí y ve a estudiar para tu carrera. Pero sí, para los temas que a nosotros nos interesan, para la gente emprendedora, la gente que quiere crear su propio camino, la universidad es, o sea, literalmente muchas carreras, específicamente de esas tres industrias que conozco muy bien, todo lo que tenga que ver con tecnología, todo lo que tenga que ver con carreras creativas, y todo lo que tenga que ver con negocios, desde el sentido de tú poniendo tu propio negocio, ir a la universidad te va a dañar muchísimo más de lo que te va a ayudar. Pero ese es un tema totalmente distinto para otro video. Volviendo a lo que nos corresponde, creo que una de las cosas, cuando yo aprendí estas habilidades, cuando yo aprendí lo que vamos a hablar en este tema, me dejó en shock, porque yo venía de esta cultura, como muchos de ustedes probablemente vendrán de esta cultura, de que se requiere actualmente cinco años para salir más o menos decente en algo. Eso es lo que la universidad nos vende, eso es lo que el sistema educativo nos vende, que si quieres volverte realmente bueno en algo, o sea, tienes que gastar como cinco años de tu vida y mucho esfuerzo y tiempo en ponerlo. Y eso es una mentira. Hay muchas habilidades ahora, y gracias, o sea, uno, esa creencia era cierta hace mucho tiempo porque no teníamos el internet, no teníamos las tecnologías que tenemos ahora, pero ahora con las tecnologías que tenemos, los recursos que tenemos, y la manera en cómo ha evolucionado el internet, puedo decirte fácilmente que hay habilidades que puedes aprender en tres meses menos, o si es algo bastante complejo, puedes volverte muy, 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 muy bueno si te enfocas bastante bien durante un año. Ahora, para muchos de ustedes han de pensar, uy, un año aún es mucho, pero es una mucha mejor cantidad de tiempo con respecto a cinco años de universidad, cuatro años de universidad. O sea, el saber que puedes dedicarte un año a aprender una habilidad que va a ser increíblemente bien pagada, volverte un profesional bastante, con una expertise bastante más arriba de lo decente, por así decirlo, en un año, y puedes utilizar estas habilidades para ganar mucho más dinero, es casi nada, o sea, realmente casi nada. O sea, invertir un año, gastar mucho, ganar mucho más dinero, tener muchas más oportunidades, es una opción muchísimo mejor. que gastar mucho dinero en cinco años o cuatro años de una carrera y salir buscando un trabajo, compitiendo con otro montón de personas más, o sea, con miles, decenas de miles de personas más que están haciendo exactamente lo mismo que tú. Entonces, cuando yo empecé a ver esto, me empezó a volar la cabeza lo relativamente fácil que era aprender habilidades que yo consideraba que eran complejas y volverse realmente bueno en ellas, al punto donde puede sobresalir el resto de la mayoría de gente. Y algo que también, por lo mismo de que el sistema de educación ha decaído bastante en calidad y en la manera en cómo hacen las cosas, te ponen cierta ventaja competitiva si puedes hacer esto, porque, bueno, estaba viendo bastantes estudios y demuestran que si tú lees tres libros sobre cualquier tema, o sea, escoges un tema, lees tres libros sobre ese tema, digamos, te vas a internet y buscas cuáles son los tres mejores libros para aprender este tema en específico, vas y los lees, inmediatamente te habrás vuelto muchísimo mejor conocedor sobre dicho tema que la gran mayoría, que el 99% de las personas al respecto. Y piénsalo bien, o sea, ¿cuántas personas conoces que leen? Y no me refiero a leer libros de Harry Potter, que Twilight, que las 50 sombras de Gris, no, no, o sea, leer libros prácticos sobre un tema para aprender habilidades, entonces, muy probablemente no conoces a muchas personas, si es que conoces hasta siquiera a una, o sea, yo creo que estoy en un círculo social durante muchos años donde nadie estaba leyendo libros prácticos, nadie de los que yo conocía, ahora ha cambiado eso, que la gran mayoría de personas que conozco leen libros prácticos, pero la gran mayoría de personas no lo hacen. Y si sabes eso, o sea, imagínate que puedas leer tres libros sobre cualquier tema e inmediatamente volverte un experto con comparación a la gran mayoría de personas sobre dicho tema, solo porque has leído tres libros. Ahora imagínate que puedes, aprendes la habilidad de leer muchísimo más rápido que la mayoría. La gran mayoría de personas que leen, que leen, leen en promedio 250, 300 palabras por minuto. ¿Qué pasaría si tal vez pudieras la habilidad de leer comprensivamente y de manera que recuerdes eso a 600 palabras por minuto? Eso te pondría en un nivel totalmente distinto a aprendizaje al resto de las personas. Y eso ni siquiera es si aprendes a leer más rápido, en sentido a volverte un experto en lectura rápida, porque la mayoría de los que se les conocen como speed readers o lectores rápidos están leyendo entre 1,500 a 2,000 palabras por minuto. Y es más, la persona que tiene el récord de leer más rápido, a nivel que puede comprender todo lo que está leyendo y memorizárselo perfectamente, el que tiene el récord mundial anda leyendo más de 4,000 palabras por minuto. Pero si buscan un video del tipo, el tipo es una máquina de lectura. Pero de vuelta, tema de libros es para otro tema, otro video. Estas son habilidades que te pueden permitir estudiar y adquirir habilidades que puedes realmente vender. Y entre esas habilidades que se puede decir que pueden generar una gran cantidad de dinero, está el de aprender idiomas. Ahora, si tú, o sea, debo de dejar claro, ni siquiera tienes que aprender varios idiomas, aunque si aprendes más de un idioma, hay muchos beneficios al respecto de eso. Pero si tan solo aprendes inglés, puedes estar en la, puedes tener la habilidad, o sea, de literalmente buscar clientes en países de primer mundo, venderles los mismos servicios que tú vendes en tu país, en Latinoamérica o en España, y conseguir muchísimo más dinero del que conseguirías localmente. por exactamente el mismo servicio, por exactamente la misma calidad. Y puedes venderlo, el límite de qué tanto lo puedes vender, o sea, realmente solo estará limitado a qué tan buen vendedor seas. Pero para mí fue un shock, esta experiencia cuando fui a Bulgaria la primera vez, porque conocí a una persona que estaba actuando como mi mentor, en ese momento, y él estaba vendiendo sitio web también. Entonces él me contaba la, una experiencia donde él tuvo, que él fue a una reunión de constructores en Estados Unidos. Prácticamente estaba ahí hablando con todos. Y de pronto en una charla con otras personas, este constructor empezó a decir, bueno, no era un constructor, era una persona que tenía un negocio de construcción, y él vendía, su negocio se dedicaba a vender ventanas de rascacielos. O sea, estas son ventanas bien especiales, que tienen que aguantar fuertes ventiscas, un montón de cosas, son bastante gruesas, son muy especiales. Ahora imagínate, este, mira un rascacielos de Estados Unidos, o sea, estamos hablando de edificios que tienen, este, veinte o cincuenta pisos o más. Y te preguntas, ¿cuántas ventanas tiene un edificio? Si ese tipo vende, o sea, si hace una, una venta de, de ventanas de rascacielos, para un, un constructora que quiere construir un rascacielos, y pues saca cientos de, de miles de dólares, si no es que millones de esa venta. Entonces él estaba charlando ahí, con ese grupo, y fue como que dijo, Uls, yo tengo que actualizar mi página web, y la verdad es que, ahorita estoy algo corto de dinero, y no tengo tanto dinero para, para hacerlo, y ando buscando a alguien que lo pueda hacer más barato. Y mi amigo, mi amigo, Slash Mentor, salió y le dijo, este, bueno, yo pudiera ayudarte con esto, ¿verdad? Este, ¿cuánto es el presupuesto que tienes? Un tipo de, este dijo, bueno, si el diseño que tenemos ahorita, nos costó doscientos cincuenta mil dólares, cuando lo hicimos, pero, ahorita, en estos momentos, solo tengo ciento ochenta mil dólares, para hacer el diseño web, y no sé quién lo pudiera hacer tan barato. Y, obviamente, él saltó, y fue como que, yo lo puedo hacer. Y, hizo el diseño, y ganó, ciento ochenta mil dólares, por un diseño web. Y, me mostró el diseño web, y me dejó en shock, porque la calidad del diseño web, era algo que, yo, uno, yo podía superar, dos, yo estaba vendiendo en ese entonces, a quinientos dólares por diseño, porque estaba usando plantillas, y cosas así. Y, eso me dejó, en ese entonces, en shock. Ese evento, me trajo bastantes revelaciones, la verdad. pero, 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 estas son cosas que no van a, seamos honestos, no van a suceder en Latinoamérica, tal vez le puedan suceder a uno, entre millones de personas, pero, ¿cuántas personas realmente, dentro de Latinoamérica, van a estar dispuestos, a pagarte, ciento ochenta mil dólares, por, un servicio que tú puedes hacer? ¿Cuántas personas, conoces, que quieren pagar realmente, más de quinientos dólares, en lo que he visto yo, con respecto a la cultura de Latinoamérica? Eh, los latinos, no les gusta pagar demasiado, por algo que no es tangible, por algo que no es físico, algo que no pueden agarrar, ¿verdad? Entonces, esto limita bastante, puedes volverte realmente bueno, en lo que haces, pero eso te va a limitar bastante, eh, y, especialmente si vienes de una zona, o, o, un país pequeño como el mío, o sea, solo, solo hay cierta cantidad de negocios, a los cuales puedes buscar, eh, una venta decente, pero la gran mayoría van a ser, eh, de negocios pequeños, que no tienen el presupuesto, aunque quisieran pagarte más, no pueden, y, y probablemente esa sea la gran mayoría de Latinoamérica, o sea, que hay una, muy pequeña cantidad de negocios, bastante grandes, a los cuales, llegar a esos círculos, es bastante difícil, y ganarse la confianza de esas personas, o, o, tan siquiera contactarlas, y luego la gran mayoría son negocios, que no tienen un mayor presupuesto, que aunque quisieran invertir más, en lo que tú puedes dar, ofrecerles, están limitados, pero esa es una limitante, que se va a la basura, si sabes inglés, así de simple, y yo he conocido varios, este, amigos a través de mi vida, que detestan la idea de aprender el inglés, eh, se, se retuercen ante ella, y prácticamente empiezan a, a despoticar, ¿por qué tengo que aprender inglés? Nosotros somos latinos, nosotros somos salvadoreños, que, o sea, no tendríamos por qué aprender inglés, este es nuestro idioma, eh, yo, yo no tendría por qué estar haciendo estas otras, estas cosas, y la verdad que, está bien, puedes pensar eso, pero de nuevo, si, si esa es tu forma de pensar, desde ya te digo, mejor, abandona la idea de ser emprendedor, porque, el emprendedor, emprendimiento en general, se basa bastante en buscar, uno, en ser increíblemente práctico, prácticamente, cómo puedes conseguir la mayor cantidad de dinero, con el menor esfuerzo posible, eh, dos, o sea, emprendimiento se basa bastante también, en que vas a poner un esfuerzo, por veces sobrehumano, un esfuerzo que no es normal, se puede decir, para aprender cosas ahora, y a obtener ciertas habilidades ahora, y vas a tener que sacrificar ciertas cosas que la gran mayoría de gente hace, vas a tener que ir a menos fiestas, vas a tener que ver menos series, vas a tener que prácticamente ahorrar tu tiempo, para invertirlo, en aprender estas habilidades, y mientras tus amigos, muchas veces, mientras tus amigos están en una fiesta, tomando cerveza, pasándola bien, tú vas a tener que estar encerrado, aprendiendo una habilidad, porque necesitas esa habilidad, para mejorar tu negocio, esa es la base del emprendimiento, y si tú eres una de estas personas, que, que no quieren ver esa, esa ventaja, o no quieren poner ese esfuerzo, para obtener una ventaja injusta, sobre el resto de la competencia, muy probablemente, este camino no es para ti, siendo muy, muy honesto, o sea, no, no, no quiero que vayas a perder el tiempo, por gusto, no quiero que vayas a, a poner ese esfuerzo, verdad, la idea de emprendimiento es, y la idea de este canal, también es enseñarte habilidades, y, y ciertas cosas, que te puedan ayudar a obtener una mejor vida, y siendo honesto, el inglés es, el, el camino más cercano, o sea, aun si no tienes habilidades, solo el hecho de saber inglés, puedes, puedes hacer que, puedes buscar personas profesionales, dentro de tu país, que hagan una tarea, o tal precio, y luego, porque tú sabes inglés, y ellos no, puedes ir a buscar un cliente, vender, vender esos servicios, a un precio más elevado, luego les das trabajo a estas personas, por el precio que ellos han pedido, y tú te quedas la ganancia, solo con saber inglés, puedes ganar un montón de dinero, aun si no tienes habilidades, que tú puedas vender personalmente, entonces, lo siento, si tú eres una de esas personas, que tienen ese orgullo, de que no hay que aprender inglés, que por qué vamos a aprender otro idioma, que somos latinos, que tenemos que hablar español, o lo que sea, de nuevo, no pierdas el tiempo, en ser emprendedor, probablemente, te va a ir bastante mal, porque eso es indicativo, de que no te vas a querer adaptar, en otras áreas, y el emprendimiento es todo, acerca de adaptarse, o sea, prácticamente, el emprendimiento, en muchas áreas, se va, se va al orto, lo que tú quieres hacer, y tienes que hacer, lo que tienes que hacer, entonces, advertencias de ya, verdad, sin embargo, también existe otro gran número de personas, que con razón, o sea, me dicen, yo detesto el inglés, yo aborrezco el inglés, y cuando empiezo a preguntarles más cosas, y empiezo a indagar un poco más a fondo, sobre estas personas, que detestan el inglés, no es que detesten el inglés, porque al final el inglés, es algo intangible, es algo, es un idioma, ¿cómo puedes detestar un idioma? o sea, lo que, lo que estas personas, tienen, es que tal vez tuvieron, un profesor malo, o varios profesores malos, que generaron una experiencia horrenda, con respecto al aprender inglés, y, ah, esa experiencia, esa experiencia horrenda, quedó, vinculado emocionalmente, ante el concepto del inglés, en general, entonces, dicho esto, lo que simplemente queda, es encontrar una mejor manera, de aprender las cosas, de aprender las cosas, de una manera mucho más eficiente, otra de las cosas que sucede, es que si te vas a buscar, este, en tu país, instituciones que te enseñen idiomas, vas a encontrar que muchos, te crean, que 20 módulos, para aprender un idioma, y cada módulo dura un mes, o sea, que vas a pasar 20 meses, casi dos años, sin contar los exámenes, de certificación, y todo, para aprender un idioma, y eso lo hacen porque, realmente, te quieren sangrar, te quieren sangrar, todo el dinero que puedan, y esa es la manera de hacerlo, para ellos, pero, no requiere tanto tiempo, especial, y hay muchos idiomas, como el inglés, que son tan simples, que los puedes aprender, en tres meses, o menos, o sea, si le metes realmente, puedes aprenderlo en mes y medio, y el método que vamos a hablar aquí, es algo que he ido documentando, durante muchos años ya, este, inicialmente yo lo ponía en foros, y las personas que lo utilizaron, en mi país, bueno, este, todos dijeron que pudieron aprender idiomas, increíblemente rápido, con este método, incluso conozco uno, que aprendió seis idiomas en un año, utilizando este método, incluso en ese entonces, cuando yo lo puse en foros, este, esos foros ya no existen, por desgracia, este método no estaba, tan bien documentado, y no estaba tan actualizado, como lo está ahora, entonces, y claro, hay idiomas mucho más difíciles de aprender, como el chino, como el japonés, probablemente, si utilizas este método, vas a aprender estos idiomas, en seis meses, no, no vas a poder aprenderlos en tres meses, porque son muy complicados de aprender, o el islandés, por ejemplo, es un dolor de cabeza, pero, aún así, seis meses, es mucho mejor que 20 meses, es mucho mejor que, bueno, el japonés, creo que toma hasta tres años, cuatro años, aprenderlo, bajo los métodos tradicionales, ¿verdad? Ahora, este, antes de empezar con este tema, vamos a ver cómo podemos aprender todo, y una de las, este, y este es un concepto relativamente nuevo, hace unos cuantos años, se está volviendo, este, popular, por así decirlo, y lo, este concepto se llama, meta learning, o meta aprendizaje, por así decirlo, la palabra meta es como decir una, una muñeca matroska, que prácticamente metes muñecas entre muñecas, y prácticamente el meta learning, es, en un concepto mucho más simple, el aprender a aprender, tener ciertas estrategias, y ciertas habilidades, para que puedas agarrar cualquier, cualquier, cualquier habilidad que tú quieras, y aprenderla increíblemente rápido, y aprender cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus métodos, para aprender, este, muchísimo mejor, porque hay métodos que son generales, que literalmente cualquier persona puede utilizarla, y hay ciertos métodos, que tal vez van a funcionar mejor para ti, específicamente, entonces, meta learning, es algo, de vuelta a un tema relativamente nuevo, que yo conozca, hay solamente tres libros, que tocan el tema, cuatro, si ampliamos un poco el concepto de, de, de lo que tocan, pero, este, es una habilidad que si la aprenden, o sea, las puertas del mundo se abren, porque literalmente no va a haber nada, que no puedan atacar, y aprenderlo muchísimo más rápido, que la mayor cantidad de personas, y si tú quieres aprender ciertas habilidades, que son más sencillas de aprender, literalmente puedes estar aprendiendo una habilidad por mes, ahora empecemos, verdad, este, está este mito, que si quieres volverte bueno, en algo tienes que gastar, diez mil horas, en aprenderlo, verdad, ahora, esto, le digo un mito, porque es una distorsión, es como el juego del teléfono, que, de, cuando le vas pasando el mensaje a tu compañero, de pupitre a pupitre, en el colegio, y cuando llega en el mensaje final, el mensaje está completamente distorsionado, el estudio inicial, de las diez mil horas, se refería específicamente como, o sea, si quieres volverte a, el absoluto maestro, el absoluto experto, el, el top, cero punto cero uno por ciento, a nivel de experticia, sobre un tema, entonces sí, tienes que gastar diez mil horas, en aprender algo, pero estamos hablando que, en ese momento, vas a ser el Bruce Lee, de dicha habilidad, o sea, Bruce Lee probablemente utilizó, sus diez mil horas, en aprender artes marciales, que aprende la pelea, utilizó muy probablemente muchísimo, más de diez mil horas en eso, este, pero qué pasa si tal vez, no necesitas volverte, el súper maestro, a nivel mundial en habilidad, qué pasa si tal vez, solo quieres, aprender una habilidad, solamente hasta el punto, donde ya, ya no apestes en ella, que ya eres lo suficientemente bueno, como para disfrutarla, piensa en una bicicleta, o sea, si tú no quieres volverte el, el Tony Hawks, si tú no quieres volverte el experto, en hacer piruetas en bicicletas, y hacer todos los trucos, y ganar campeonatos, y tú solo quieres aprender a andar en bicicleta, entonces, ¿cómo puedes hacer para que, en la menor cantidad de tiempo, aprendas a no caerte de esa cosa, a andar tranquilamente? Entonces, se reduce, la cantidad de tiempo, de la, de la que tú debes de poner, en dicho aprendizaje, ¿verdad? Este, digamos, si quieres aprender a tocar la guitarra, y no quieres ser, este, una persona que está dando conciertos, y solo quieres, este, aprender, a tocar las canciones que te gustan, por hobby, o por entender un poquito más de la música, entonces, la cantidad de tiempo, que debes dedicarle a la guitarra, se vuelve muchísimo menos, y hay tru, y vamos a tocar ese tema más adelante. Y de la misma manera, uno de los errores que se cometen en el inglés, es que te, se vuelven bien generales, te empiezan a poner todos estos escenarios, y muy probablemente tú los has vivido, si has tenido clases de inglés, este, generales, los estándares, donde te ponen escenarios de conversaciones, que son, que, que no conectan contigo, no conectan con lo que tú haces, ¿verdad? O sea, y prácticamente se pierde un montón de tiempo, en aprender, un montón de, este, palabras, un montón de, de, de ejemplos, que no vas a usar prácticamente. Entonces, ¿qué pasaría si le damos vuelta a eso? Nos vamos a enfocar, primeramente, en las cosas que tú sabes, y en los escenarios que tú vas a, está, te vas a ver, enfocados, este, o los escenarios que tú te vas a encontrar día a día. Entonces, la cantidad de, de cosas del inglés que tienes que aprender, o el idioma que quieras aprender, se reduce altamente, ¿verdad? Entonces, eso es lo que prácticamente, toca con meta learning. Puedes aprender habilidades, haciendo, lo que se ve, conoce como el, la mínima cantidad de esfuerzo efectivo, efectivo, o sea, significa que, significa que vas a estar, este, aprendiendo lo mínimo necesario, para que puedas ver, un crecimiento, este, bastante significativo, ¿verdad? Y por ejemplo, este, si, tú buscas una banda, de comedia, llamada, The Axis of Awesome, ellos tienen una canción, que se llama, la canción de cuatro cuerdas, donde los tipos te dicen, que, la gran mayoría de canciones, que son increíblemente populares, utilizan las cuatro mismas, las cuatro mismas cuerdas, para todas. Son simplemente, los cuatro mismos tonos, las reorganizan, pero, son la misma cosa, y prácticamente crean una canción, donde, utilizando esas cuatro cuerdas, reorganizadas, tocan varias canciones populares, en una sola canción, ¿verdad? Entonces, imagínate cuántas personas, están pasando por todo el dolor de cabeza, aprender a tocar la guitarra, y si te das cuenta de eso, o sea, y aprendes a tocar esas cuatro cuerdas, muy fácilmente vas a poder, este, tocar la mayoría de canciones populares, que la mayoría de gente le gusta. Eso reduce enormemente, la cuerda, la curva de aprendizaje, por así decirlo. Y uno de los libros que toca sobre este tema, ahora, este libro creo que es, ideal para todas las personas, que están buscando solo aprender una habilidad, hasta el punto donde puedan disfrutarla, no quieren volverse la gran, gran experto, y cosas así. Entonces, el primer libro que les recomiendo, es, las primeras 20 horas, de Josh Kaufman. Este, prácticamente este tipo, es un emprendedor, al que yo vengo siguiendo durante varios años, y, él, ya por sí estaba bastante ocupado, y una de las cosas que le gusta hacer, es aprender todas las cosas que él, que él quiere aprender, ¿verdad? Entonces, vino el tipo, y se le ocurrió que era una buena idea, tener una hija. Y cuando tuvo la hija, en los primeros meses, entendió, joder, no tengo tiempo, y no voy a tener el tiempo, para aprender ninguna habilidad, el resto de mi vida, ¿verdad? Pero, como todo emprendedor, empieza a, a querer investigar, y de vuelta tenemos la, la internet. Este, y el tipo logró documentar, un método en el cual, puedes planificar tu, o sea, primero, tomas tu tiempo para planificar bien, luego creas una estrategia, de literalmente, 20 horas. O sea, significa que puedes, este, si utilizas, 30 minutos al día, para aprender dicha habilidad, la aprenderías, en un mes y medio, en menos de un mes y medio. Este, y, sí, o sea, prácticamente el tipo, creó este libro, donde, tienes tu paso a paso, para construir, una habilidad, y, y si sigues, esa estrategia, y, utilizas muy bien, esas 20 horas, al final de esas 20 horas, vas a poder, manejar, una habilidad, son, simplemente, de vuelta, no vas a ser el mejor experto del mundo, pero vas a tener una habilidad, hasta el punto, donde eres, lo suficientemente bueno, solo para disfrutarla, y el tipo, tiene una charla, una charla de TED, el cual pueden encontrar, en el post que mencioné antes, en emprende.quilla, secada, pleca, idiomas, donde, el tipo muestra, cómo aprendió, prácticamente, todo el proceso, por el cual pasó, y cómo aprendió, a tocar el ukulele, tocando la misma canción, de The Axis of Awesome, así que, ese es el primer libro, que pueden aprender, y de vuelta, eso lo pueden llevar, para varias, este, habilidades, o sea, como tocar, canciones, o sea, aprender, varios instrumentos, aprender, bicicleta, lo que sea, el segundo libro, es un poco más denso, y esto si está buscando, no solo para llevarte, al punto, donde puedas, digamos, disfrutar una habilidad, sino que, que puedas, tener cierta experticia, verdad, que seas, un poquito más arriba, de lo decente, con cierta habilidad, este libro se llama, El Chef de Cuatro Horas, y como pueden ver, es enorme, pero, tiene, prácticamente, este, un libro, de mi autor favorito, Tim Ferriss, quien lo pueden, ver aquí, en esta foto, y, el tipo, este, prácticamente, nos lleva a través, de su, viaje, de cómo aprender habilidades, o sea, él, él ha estado, obsesionado, con respecto al sistema educativo, y a crear, este, estrategias, que puedan ser utilizadas, por otras personas, para, para, para prácticamente salvar, una gran cantidad de tiempo, adquiriendo ciertas habilidades, ciertos conocimientos, entonces, el tipo, se describe a sí mismo, como un conejillo, de indias humano, este, donde él, prueba varias cosas, para luego llevarte, lo que él ha descubierto, y puedas ahorrarte, una gran cantidad de tiempo, entonces, este es un libro, o sea, a pesar de que, es un libro de cocina, se puede decir, es un libro realmente, que te enseña a aprender, a aprender, y en este libro, están prácticamente, todas las estrategias, que el tipo, está utilizando, para, memorizar cosas, o sea, te enseña, un, un trick, una de las cosas, no relevantes a cocina, por ejemplo, sería, el palacio de la memoria, y cómo puedes aprender, a memorizarte una baraja, una baraja de cartas, en, menos de un minuto, estamos hablando, menos de 40 segundos, cosas así, este, y, y eso es lo normal, porque las personas, que realmente se meten, a, a memorizar eso, pueden memorizarse la baraja, en cuestión de 10 segundos, en el sentido de que, imagínate que alguien, baraja las cartas, y te da el orden, tú miras el orden, rápido, y luego puedes, recordar exactamente, en el orden, en el cual está en cada carta, en cuestión de, de menos de un minuto, de vuelta, entonces, esa habilidad, puedes pensar, bueno, ¿y para qué me voy a servir esa habilidad? O sea, es porque te va a permitir, memorizar varias cosas más, en la técnica del palacio de la memoria, es prácticamente eso, creas un palacio en tu cabeza, este, como una estructura física, en la cual, creas marcadores, por así decirlo, que puedas identificar con ciertos conceptos, y de esta manera, entonces, si tienes un, digamos, no es que creas el palacio de cero, tú tomas un, un lugar físico, el cual, es bastante grande, y el cual conoces increíblemente bien, y en base a ese lugar, puede ser un centro comercial, por ejemplo, y en base a ese lugar físico, tú construyes una historia, mientras tú vas navegando a través de ese lugar, y vas encontrando los puntos, este, en cierta secuencia, ¿verdad? Entonces, el tipo incluso tiene aquí, ciertas, digamos, ciertos trucos para aprender idiomas, utilizando el ejemplo del japonés, este, esta página en específico, lo van a encontrar en el post que he creado, este, donde habla, donde habla sobre ciertas, este, ciertos trucos, ¿verdad? Por ejemplo, detalles que, este, como, que el inglés, por ejemplo, siendo un idioma increíblemente sencillo, puedes, si tú sabes las 100 palabras más utilizadas en inglés, prácticamente ya aprendiste el 30% del idioma. Volviendo al japonés, que es un poco más complicado, el tipo tuvo que ir a Japón una vez, por una beca, y por, una, un malentendimiento, le dijeron que, le iban a dar clases de japonés, pero no eran clases de japonés, eran clases en japonés, significa que, digamos, si él iba a ver matemáticas, ciencia, y cosas así, las clases estaban en japonés, y él no sabía una, verga de japonés, entonces, eventualmente él descubrió, que existía esta cosa, llamada el yo-yo kanji, que tiene, prácticamente, todas las palabras, que ellos utilizan, para publicaciones, entonces, si tú te memorizas, los dos mil kanjis, que están acá, prácticamente, vas a poder leer el japonés, muchísimo mejor, que incluso los mismos locales, y ahora podrás pensar, joder, son dos mil kanjis, como carajos, memorizo eso, pero es una mucha mejor opción, que aprenderte, los cinco, más de cincuenta mil kanjis, o sea, especialmente, cuando son signos, bastante complejos, entonces, para los que quieran aprender japonés, van a encontrar varios tips, también en el post, de vuelta, emprende, de quiñezeta, pleca, pleca idiomas, y aquí hay, incluso, maneras de cómo romper la gramática, es un libro bastante complejo, y de vuelta, utiliza la cocina, como una metáfora, entonces, si tú llevas, si tú llevas a la par los ejercicios de este libro, no solo vas a aprender a cocinar, a nivel de, de quedar como, un chef, de lujo, a nivel global, para todos tus amigos, ¿verdad? Sino que a través de ese viaje, de aprender a cocinar, este, vas a aprender las estrategias, que él utiliza, para, este, aprender varias habilidades, lo cual, es, increíblemente útil, ¿verdad? Es, de vuelta, este ya es, mucho más complejo, eh, él, publicó su, parte de su libro gratis, en torrents, pueden encontrar los links de descarga, este, en el post que he creado, este no entra tanto en, en meta learning, pero más o menos, es siempre el mismo autor, Tim Ferriss, Tools of Titans, otro libro gigantesco, que, pudiera quebrar el cráneo a alguien con esto, prácticamente este libro, eh, fue un libro de notas que él hizo para sí mismo inicialmente, y luego lo publicó, Tim Ferriss tiene un podcast donde entrevista, a literalmente los, en los top performers del mundo, estamos hablando de medallistas de oro, de olimpiadas, estamos hablando de billonarios, este, las mejores personas de, de negocio, los mejores intelectuales, y todo, eh, y en este libro compiló, las estrategias, de literalmente, los mejores, del mundo, los absolutamente mejores, del mundo, y, él empezó a notar varias cosas, también, de que, que los, que las mejores personas del mundo, poní, digamos, hacían en común, digamos, que uno, más del 80%, por ciento, de las personas que él entrevistaba, que estaban, este, desarrollándose en el top 1%, a nivel global, dentro de sus áreas, ya sea deportes, ya sea negocios, este, ciencia, academia, lo que sea, tenían ciertas cosas, como por ejemplo, todos, priorizaban enormemente el sueño, y hay bastantes estudios que demuestran, que si, si tú tienes, este, si, si tú puedes dormir bien, y puedes cuidar tu calidad de sueño, la habilidad de aprender rápido, se dispara, y aquí hay varias estrategias, si tienes problemas para dormir, como yo los he tenido durante casi, varios años ya, después de que estudié diseño, aquí hay varias, este, técnicas y trucos que puedes utilizar, para conciliar el sueño más rápido, yo he utilizado varias de estas, y creo, les puedo decir que sí, has ayudado enormemente, a regular la calidad de sueño, que yo he tenido, este, aparte, cosas como meditación, que todos lo, todos lo hacen, meditación prácticamente, te enseña, a, a enfocarte mejor, porque prácticamente, estás sentado, respirando, y solo poniendo atención a tu respiración, y en eso empiezas a salir, pensamientos, empiezan a salir, de sensaciones raras en la cara, este, en el cuerpo, te dan ganas de rascarte, y todo, y lo que te enseña la meditación, es prácticamente, que cuando te, te des cuenta, uno, que te des cuenta, cuando te estás distrayendo, y atraer tu mente, a volverte a centrarte, en, en enfocarte en la respiración, ahora, para muchos de ustedes, puede significar patrañas eso, pero hay mucha ciencia, demostrando, las mejoras de la mente, con respecto a la gente que medita, este, y, y de vuelta, eso ayuda enormemente, el enfoque, entonces, si tienes buen sueño, y buen enfoque, puedes aprender las cosas, mucho más rápido, o sea, científicamente comprobado, ahí, la cantidad, de, de pruebas, con respecto de eso, es, abismal, y aparte de eso, tiene varias habilidades, varias, varias estrategias también, que te pueden ahorrar, enormes cantidades de tiempo, aquí, de vuelta, de los mejores, de los mejores, el libro ni siquiera está, algo que es muy, muy bueno de este libro, en específico, es que literalmente, es un libro de notas, no está diseñado, para que lo leas, de inicio a fin, o sea, puedes buscar el tema, o sea, lees la introducción, la introducción del libro, prácticamente, es el manual de usuario, de cómo usar este libro, y luego, en base de ese, de esa introducción, este, puedes tomar, específicamente, las notas que a ti te interesen, las cosas que a ti te interesen aprender, y así no tienes que leer, toda esta gran cosa, si no, no te interesa leerlo todo, ¿verdad? Así que es bueno saber esta cosa, y por último, otro libro que, les puedo recomendar, y este es relativamente nuevo, es Limitless, o Sin Límites, de Jim Quick, prácticamente, este tipo, tuvo una, este, tuvo un golpe, en la cabeza, que le causó una herida cerebral, que lo dejó bien jodido, durante muchos años, y tenía, y le dejó con problemas, bastante serios de aprendizaje, no podía enfocarse, no podía, incluso leer, le costaba, eh, cosas bastante básicas, y prácticamente pasó, sufriendo, durante todo el colegio, porque la, de vuelta, esa herida la tuvo, cuando él era un niño, este, tratando de, simplemente, llegar al mismo nivel, que los otros estudiantes, pero a través de esa misma frustración, desde muy joven, empezó a, a tratar de, descubrir técnicas, que le pudieran servir a él, para, tan siquiera llegar al nivel, de la gente normal, ¿verdad? Y, eso se volvió una obsesión, durante varios años, hasta que llegó a este punto, donde, las cosas que él descubrió, digamos, los trucos a nivel neuronal, de cómo aprender, de cómo, enfocarte mejor, este, de vuelta, tenía problemas de enfoque, cómo leer más rápido, cómo mantener, y, y uno de los detalles, por ejemplo, es que, este, la lectura rápida, realmente te ayuda, a memorizar mejor las cosas, porque, ¿qué sucede, cuando estás leyendo, verdad? O sea, imagínate que, que, que tú hablaras, a la velocidad, en la que estás leyendo, y vas, o sea, yendo palabra por palabra, es como que, de, tactics, routines, and habits of billionaires, icons, and world class performers, por ejemplo. Solo con ese pedacito, que leí de ahí, probablemente, ya se estaban aburriendo, la gran mayoría de ustedes, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, tu cerebro se va a aburrir, si estás leyendo así, en lento. Así que, el tipo lo que hace, prácticamente, uno de los trucos, más sencillos, y, y lo puedes probar, para subir bastante, tu velocidad, o sea, y eso sin mayor entrenamiento, todo, es que agarras un lápiz, o agarras tu dedo, y empiezas prácticamente a pasar, este, tu dedo de línea en línea, y eso es algo que la escuela, nos ha dicho que no hay que hacer, ¿verdad? Pero empiezas a subir la, la velocidad, de manera que, que tú, llegas al límite, de lo que tu cerebro puede captar, y como ya llegas a ese límite, que va bastante rápido, y tu cerebro puede captar, mucho más rápido, de lo que tú puedes hablar, ¿verdad? Entonces, esa, esa palabrería interna, cuando estás leyendo, y diciendo las palabras de una en una, mientras estás leyendo, se para totalmente, y empiezas a leer más rápido, solo con, solo con el truco de utilizar tu dedo, tu lápiz, para marcar hacia donde estás leyendo, vas a subir tu velocidad de, de lectura, a un 20%, ¿verdad? A un 20, 30%, y de vuelta, como estás, eso obliga a tu cerebro, a poner más atención, el aburrimiento de leer, se va a ir. Entonces, es un truco pequeño, ¿verdad? Este, ahora si, si quieren, un poquito más de información, del autor Jim Puig, este tipo, le ha ayudado a, a, a gente como Will Smith, a Bill Gates, a Tom Bill Yu, bueno, si prácticamente empiezan a leer el libro, van a encontrar, varias citas de, como gente bastante famosa, importante, este, le ha ayudado las, las enseñanzas que Jim Puig, tiene, ¿verdad? Entonces, este, ese libro de, de Limitless, les va a ayudar bastante, a, a optimizar, digamos, la, su poder mental, para que ustedes puedan, obtener la vida bastante rápida, ¿verdad? Y técnicas que se describen, por ejemplo, en, en el Chef de Cuatro Horas, este, una se le conoce como DIS, o D-I-S-S-S, que en inglés viene de, de construcción, selección, secuencia, y stakes, que prácticamente son como, eh, retos de los cuales, retos peligrosos, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la construcción, que es lo que, eh, estábamos hablando con el idioma, ¿verdad? Que tienes, en el inglés tienes, como 50 mil palabras también, que en el idioma, pero, dentro de esas 50 mil palabras, digamos, existen las palabras también, que se utilizan para, ciencia de cohetes, para química, para matemáticos, si tú no estás en esas áreas, no necesitas aprender esas palabras, entonces, te quedas preguntando, oh, ok, entonces, ¿cuáles son las palabras que yo necesito aprender? Fácil, gracias al internet, y tenemos, todo, este, y la tecnología, hemos podido, recuperar todos los datos, a esto se le llama Big Data, y hemos podido recuperar los datos, de los motores de búsqueda, redes sociales, y todo, y ahora sabemos fácilmente, cuáles son, este, las 100 palabras más utilizadas, las 300 palabras más utilizadas, las 1000 palabras más usadas, las 2000 palabras más usadas. Entonces, ok, tenemos, ¿qué hace yo? 50 mil palabras, solo tenemos que aprender, o sea, las 2000, ahora, he medido esto con mis amigos, puedes buscar, cuáles son las 1000 palabras más utilizadas del inglés, y empezar a ver, cuáles, cuáles son las que conoces, o sea, y empezar a ver, este, a chequear de uno en uno, y te vas a dar cuenta, que muy probablemente conozcas, si ya tienes un poco de conocimiento del inglés, te vas a dar cuenta, que muy probablemente conozcas la gran mayoría de ellas, entonces, te enfocas en aprender las que te hacen falta, ¿verdad? De ahí, este, existen juegos, como Memrise, de vuelta los links a todos los recursos, los van a encontrar en este post, este, que te van a ayudar con las técnicas del palacio de memoria, en juego de computadora, o en aplicación de Memrise, este, a buscar, ok, cuáles son, literalmente están juegos programados ahí, que son las dos mil palabras más utilizadas del inglés, boom, lo haces en juego, te dedicas diez minutos, quince minutos a ese juego, todos los días, fácilmente, vas a aprender las dos mil palabras más utilizadas en un mes, o menos, si le dedicas más tiempo, o si te enfocas bastante bien, probablemente va a tomar menos, este, y luego, ¿verdad? Está la selección, ok, y esto viene del concepto del pareto, o la regla 80-20, que es prácticamente, que hice, que el 80% de tus resultados, viene del 20% de tus actividades, o de tu esfuerzo, por así decirlo, ahora, puede ser el 80% o más de tus resultados, puede venir del 20% o menos, de tus habilidades, y te lo voy a poner en esta manera, imagínate que probablemente conoces a unas 100 personas, puedo apreciarte que, las cinco personas más cercanas a ti, proveen a más del 90% de tu felicidad, ahí está fácilmente, 5% de 100, proveen más del 95%, del 90% de tu felicidad, o al revés, de esas 100 personas, hay 5 personas, o menos de 20 personas, que también aportan, a más del 80% de tus disgustos, y si sabes quiénes son, fácil eliminar, y es, esas personas de tu vida, ¿verdad? Entonces, esa es la manera en cómo se da, la ley de Pareto, ¿verdad? Entonces, de vuelta volvemos a lo mismo, ¿verdad? ¿Cuáles son las palabras que tienes que aprender, o cuáles son las cosas que tú tienes que aprender, de manera que va a eliminar la gran mayoría de problemas, con respecto a aprender el idioma? Y ahí viene, por ejemplo, en los juegos, como cómo aprender las 2000 palabras más utilizadas, cómo aprender las 1000 frases más utilizadas del inglés, cómo, este, prácticamente cuáles son las palabras que tú vas a estar utilizando específicamente en tu vida. Por ejemplo, yo tengo un estudio de animación, entonces necesito aprender las palabras de inglés que son útiles a la industria de la animación, para poder comunicar mis proyectos. Si tú eres un género de sistemas, tienes que aprender las palabras en inglés que están relacionadas con respecto a la solución de, a programación, a arreglar computadoras, lo que sea, ¿verdad? Entonces, son cosas que también tienes que tomar en cuenta, y esa es la selección, ¿verdad? ¿Cuál es el 20% de las cosas que vas a aprender que va a beneficiar el 80%, el 20% menos, que va a beneficiar más del 80% de los resultados que puedes tener? Luego, ¿cuál es la secuencia correcta de cosas a aprender, verdad? Entonces, fácilmente puede ser, ok, primero voy a aprender las palabras, después voy a aprender las frases más utilizadas, después, o sea, ¿cuál va a ser el orden correcto de cómo aprender las cosas que necesitas aprender? Para aprender dicha habilidad lo antes posible, ¿verdad? Y por último, los stakes, o los retos, por así decirlo, es que, te va a ayudar más a ponerte, este, en serio, con respecto a algo que tú quieras aprender, si te pones una penitencia, de que si no haces esto, va a pasar esto, ¿verdad? Uno de los casos más famosos, este, hay sitios web donde, literalmente, tú puedes donar, este, tú te, este, prácticamente pones dinero ahí, y este dinero va a ir a una caridad que tú detestas. Por ejemplo, la librería de George Bush en Estados Unidos, es una de las caridades que la gente más detesta en Estados Unidos. Entonces, tú, digamos, si tú vienes y pones 100 dólares, y que si no haces, este, ciertas cosas, en una semana, esta, este sitio web va a tomar tus 100 dólares, y los va a donar a tu caridad, a esta caridad que tú detestas, eso muy probablemente, este, no te va a gustar. O puedes llevarlo más fácil, le das los 100 dólares a un amigo que tú, este, que, que tú, confíes bastante, y le dices, ok, te voy, tal día, o sea, en estas semanas, voy a estar tomando de tal hora a tal hora, para aprender esta cosa. Te voy a notificar a ti por WhatsApp, o lo que sea, cuando, la hora en donde voy a empezar a aprender dicha habilidad, a qué horas he dejado de hacerla, te voy a enviar fotos, si es posible, de, de lo que he hecho, para que tú tengas de prueba, y si no cumplo con estas actividades, en esta semana, con tantos días, o tantas horas, tú vas a tomar, ese dinero, y lo vas a gastar, en algo, realmente, estúpido, verdad, o lo que tú quieras. Ahora, los 100 dólares es un ejemplo, realmente la cantidad que tú tienes que poner, en este, en el ejemplo de dar, el dinero, tiene que ser una cantidad que te duela, porque si tú estás ganando 10 mil dólares, dar 100 dólares no te va a doler, pero si estás ganando 10 mil dólares, y de pronto ofreces 2 mil dólares a tu amigo, ya, ya ahí probablemente ya te dé cierta, este, cierto sentimiento negativo, a no querer fallar con tu reto, verdad, entonces, o puedes eliminar la cuestión de dinero, y te prácticamente le dices a tu amigo, carajo, no hago estabilidad, tú puedes venir a mi casa, y darme tres patadas en los huevos, o, me vas a obligar a hacer algo que yo deteste hacer, tiene que ser algo que realmente no quieras enfrentar, algo que sientas, no, esto sí, no lo quiero hacer, porque así, sí te vas a poner muy motivado a hacer las cosas, entonces, eso es otra, una buena manera de hacer, la técnica DISS, de construcción, de qué cosas necesitas aprender, la selección de las cosas que vas a aprender, la secuencia correcta, y luego poner, el reto, que es la penitencia de no hacerlo, verdad, la otra manera son, este, el café, verdad, entonces, el café viene de compresión, o sea, cuál es, este, los elementos más importantes que debes, de, de dicha habilidad que tienes que aprender, verdad, luego va la frecuencia, el averiguar cuál sería la frecuencia, digamos, este, por ejemplo, si quieres escribir un libro, puedes encontrar fácilmente que la, para, que la ciencia dice, que la mejor hora, para la gran mayoría de personas, a menos que seas un búho nocturno, este, como algunos lo son, verdad, pero para la gran mayoría de personas, las mejores horas para escribir un libro, son las primeras cuatro horas de la mañana, verdad, y también la ciencia dice que lo más que es óptimo para escribir, este, para una persona son cuatro horas, ese es el máximo, después de cuatro horas, la habilidad de tu cerebro para escribir va a ir decayendo, entonces, ese es una, un buen ejemplo de la frecuencia que tienes que poner al día, verdad, entonces tú puedes decidir, ok, voy a poner una hora al día de, en la mañana, la primera hora de la mañana, voy a escribir, este, todos los días, verdad, ese es una, ese es un buen número para empezar, si ves los estudios con respecto a escribir libros, este, por otro lado, el idioma, puede ser 30 minutos o una hora de la misma manera, puedes buscar más estudios con respecto, y también, este, bueno, está también lo de la técnica Pomodoro, que trabajas 25 minutos, descansas cinco, trabajas otros 25 minutos, descansas cinco, y prácticamente repites ese ciclo cuatro veces, o sea, dos horas, después de dos horas, desconectas, o sea, y esos cinco minutos de descanso es desconexión total, si estás en la computadora, pones un timer, suena el timer, cinco minutos de desconexión, te levantas, este, te estiras un poco, esperas que pases esos cinco minutos, y luego te vuelves a la computadora, no puede ser pensando lo mismo, y después de dos horas, te desconectas completamente, 30 minutos, y no pueden ser actividades fuertes, como jugar en la computadora, jugar videojuegos en el Playstation, sino que, o puedes estirarte, puedes acostarte en la cama, tomar una siesta, y esa es una buena manera de, de, descubrir la frecuencia, ¿verdad? Y la E es como codificar, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué cosas puedes, qué trucos puedes hacer, o qué vínculos puedes hacer, para tratar de recordar mejor las cosas que estás aprendiendo, ¿verdad? Son como anclas mentales para recordar fácilmente eso. Entonces, de ahí viene la técnica café. Van a encontrar una, este, una infografía sobre todo esto que acabo de hablar, en el club que he trabajado, ¿verdad? Aparte, si quieren ver, este, más detalles sobre, cómo utilizar esta técnica, Tim Ferriss creó una serie maravillosa, llamada, The Tim Ferriss Experiment, que son tres episodios, donde en cada episodio, él va mostrando, cómo aprende distintas habilidades, desde tocar la batería, el episodio número tres, lo van a encontrar en el, en el, en el post que he creado, el episodio número tres, literalmente, es como él aprendió Tagalog, que es filipino, prácticamente, en menos de cinco días. El reto de la serie, es que prácticamente le dan cinco días al tipo, para aprender una habilidad, y, él utiliza todas estas cosas, que he hablado ahorita, para aprenderla. Y en el episodio de, aprender el idioma, fue bastante interesante, porque la producción cometió errores, y prácticamente, solo le quedaron tres días y medio, para aprender el idioma, pero, pudo hacerlo, y al final de, o sea, prácticamente al final, después de aprender una habilidad, él tiene un reto, un reto que tiene que, que enfrentar prácticamente, ¿verdad? Y este reto, era que él iba, este, a, él iba a tener una entrevista, en un noticiero, de, este, Lir Manila, en Los Ángeles, y la iba a tener completamente, en, en filipino. Entonces, eso fue bastante interesante, de ver, ¿verdad? Y así que, todo esto, ya lo van a encontrar ahí, eso, este, de vuelta, los tres, estos cuatro libros, que he mencionado, les va a permitir, entender muchísimo mejor, sobre el meta learning, y los, y si aprenden a aprender, a través de estas cosas, de vuelta, se va a volver, muchísimo, o sea, ustedes van a poder, este, desbloquear, varias habilidades, bastante rápidas, en el mundo, ¿verdad? Ahora, entramos directamente, después de haber explicado, este tema, de meta learning, que es bastante complejo, vamos a entrar, a la parte dos, que es cómo aprender idiomas, ¿verdad? Este, y, bueno, ya toqué varios de estos temas, así que vamos a ir directamente, a los pasos, paso uno, este, puedes, si, estás muy, muy corto de dinero, ¿verdad? Y necesitas una persona, que te ayude, con respecto a aprender idiomas, vas a necesitar a alguien nativo, alguien nativo, que hable el idioma, que quieres aprender, y puedes, tal vez hacer un truque, ¿verdad? Hay páginas, donde puedes encontrar gente, que está queriendo aprender idiomas, digamos, si quieres aprender inglés, o quieres aprender francés, muy probablemente vas a encontrar algún francés ahí, o algún, algún gringo, donde, este, esta persona, quiera aprender español, y, pueden hacer ustedes ahí el truque. Entonces, una de las páginas, todos los links, los van a encontrar en el post, es, Fluent in Three Months, de Benny Lewis, esta es una persona, que igual tenía problemas, aprendiendo idiomas, él creyó que él no sabía, pero prácticamente, creo que va aprendiendo, ya más de 20 idiomas, este, el tipo, tiene, el sitio de él, Fluent in Three Months, es prácticamente, que se pone, cada tres meses, él se pone un reto, o sea, el reto es aprender un idioma, en tres meses o menos, y, por eso falla, de vuelta, el japonés, chino, islandés, son bastante difíciles, pero, este, de vuelta, muchas veces, él ha tenido éxito, y ha tenido varias charlas, en TED, en Google, donde él habla sobre las técnicas, las que él utiliza para aprender idiomas, he puesto dos videos de esa charla, en el post también, al final del post, otra, otras aplicaciones que ustedes pueden utilizar, probablemente ya las conozcan, Duolingo, Busu, con doble U al final, Busu.com, o Duolingo.com, son apps, que pueden aprender, para tratar de entender el idioma, o, pero esto es, si ustedes, este, realmente no tienen dinero, y, y quieren ahor, o quieren ahorrarlo, ¿verdad? Esas son cosas que pueden, este, utilizar. Ahora, si tienen el dinero, y quieren ahorrar el tiempo, les importa más ahorrar el tiempo, que ahorrar dinero, está esta plataforma, llamada Italki, que prácticamente, es una plataforma de profesores, en inglés, y el cómo funciona, es que, este, tú, prácticamente, puedes ver los profesores, un video de introducción, de ellos, sus experticias, y, puedes pagarles, una hora de prueba, mucho más barata, probablemente te van a cobrar, como cinco dólares la hora, seis dólares la hora, dependiendo del profesor, ¿verdad? Y, y prácticamente, tienes la clase de prueba con él, si te parece, puedes seguir, este, contratándolo, ¿verdad? Ya al, al rate completo, ¿verdad? Y, como detalle, y esto es muy importante, porque, si estás aprendiendo desde cero, probablemente, vas a querer aprender un, vas a tener, querer contratar, a un profesor, que hable tu idioma también, o sea, que se puede comunicar contigo, lo cual significa, que va a cobrar un poco más, puede cobrar, ocho dólares la hora, diez dólares la hora, dependiendo del idioma también, ¿verdad? Entonces, si es inglés, vas a encontrar gente, este, mucho más barata, porque el inglés, casi todos lo hablan, y, y, y no es una habilidad que, que, que cueste mucho realmente, pero si es japonés, por ejemplo, entonces, encontrar un japonés, que hable tu idioma, o que hable español, está jodido, muy probablemente, ellos te van a estar cobrando, entre diez dólares, o, bueno, no, quince a veinte dólares la hora, si no es que más, hay algunos que cobran, hace cuarenta la hora, o si ya sabes inglés, si quieres aprender japonés, igual, los japoneses son muy cerrados en sus idiomas, entonces, encontrar un, un japonés que hable inglés también, te va, yo ya busqué los precios, y, y está costando entre diez dólares la hora, ocho dólares la hora, lo más barato, este, pero la mayoría anda entre diez a veinte dólares la hora, fácilmente, dependiendo de qué tan bueno sea, y de vuelta, eso es, pero, estos, este, profesores, este, bilingües, por así decirlo, van a ser útiles para ti, si estás aprendiendo desde cero, ahora imagínate, muy probablemente ya tengas un idioma, y, y ya lo lleves a cierto nivel, o sea, bastante avanzado, pero te hacen falta cosas, para, para pulir, por así decirlo, entonces, es aquí donde puedes ahorrar bastante dinero, porque puedes buscar un profesor que solo hable el idioma que quieres aprender, y lo contratas, va a ser mucho más barato, y ahora, esta persona, este, va a tener que, eh, bueno, te va a obligar prácticamente a que pienses en el idioma, y eso es muy importante, pasar al punto donde, donde puedas pensar, este, y solucionar problemas dentro del idioma, y uno de los trucos para aprender idiomas, por ejemplo, aprender ciertas palabras claves, que te puedan servir para formular preguntas, entonces, por ejemplo, cosas, este, literalmente, cuatro cosas que puedes aprender, este, en el idioma, es, cosa a nivel físico, cosa a nivel intangible, por, como por ejemplo decir, ah, cómo se llama esta cosa que analizan a las personas, y ven los problemas mentales que tienen, ah, psicología, eso es una cosa intangible, por así decirlo, en vez de decir, ah, cómo se llama esta cosa que es un montón de páginas, y, 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 libro, libro, ¿verdad? Entonces, este, está la cosa tangible, cosa intangible, esas son, entonces, aprender cómo preguntar sobre ese, ese tipo de dos cosas te pueden ayudar, cómo, cómo preguntar por locación, cómo preguntar por persona, o posiciones, por así decirlo, entonces, si puedes, este, aprender esa habilidad, esa habilidad de formular las preguntas, de cómo puedes preguntar algo que tú no sabes, cómo se dice, eso te va a ayudar muchísimo más fácil a solucionar problemas dentro de tu mente, en el idioma que quieres aprender, pero eso es, ya es una técnica para personas que ya están avanzadas, y que quieran, eh, prácticamente, eh, contratar a una persona que solo habla ese idioma, y cómo se me hace esta cosa, venir, este, a terminar de pulir los últimos detalles que les hace falta, ¿verdad? Ahora, y tal que, por lo que estuve buscando, hay una, hay un pequeño detalle ahí, es que la, parece que la gran mayoría de profesores, o sea, se, tienen bastante experiencia con respecto a gente que es novata, pero no tiene muchísima experiencia cuando se trata de gente que ya está más avanzada, eso es algo para anotar también, porque, en ese caso, lo que puedes hacer para ahorrar tiempo y dinero, es que tú formes tu propia, este, currícula, que es la que te estoy dando acá en este post prácticamente, en esta guía que he creado, y, por ejemplo, no tienes que pagarle a un profesor para aprender las palabras más utilizadas, o para aprender las frases más utilizadas en dicho idioma, ¿verdad? Entonces, eso lo puedes hacer por tu cuenta, entonces, ya al final, hay unos ejercicios que vamos a hablar, este, más adelante, y puedes llevar, puedes utilizar los profesores solamente para guiarte en esos ejercicios, entonces, ese es el paso uno, prácticamente, conseguir a una persona que te ayude, este, dentro del idioma que quieras aprender, que te vaya ayudando con respecto a las bases, este, y, y meterte a estas plataformas que te pueden ayudar, ¿verdad? Ese sería el paso uno y paso dos, me los uní, paso tres, este, prácticamente hay trece oraciones que tienes que, que, que estas trece oraciones, de vuelta, volvemos a la idea de, ¿cuál es el 20% que tienes que aprender para tener la mayor eficacia? Y a la vez, ¿cuál es la cosa más, más importantes, comprimidas que tienes que aprender? Estas oraciones te dan prácticamente la gramática de cualquier idioma. Uno es, la manzana es roja. Dos, la manzana, es la manzana de John. Le di la manzana a John. Le dimos la manzana. Él se la dio a John. Ella se la dio a él. ¿Es la manzana roja? Las manzanas son rojas. Debo dársela a él. Quiero dársela a ella. Voy a saberlo mañana. No puedo comer la manzana. He comido la manzana. Prácticamente, si tú traduces esas tres oraciones al idioma que quieres aprender, vas a entender y al hacer ahí la gramática de cualquier lenguaje. Así de simple. De vuelta, todas estas están en mi post. Y incluso aquí llevo una tabla comprensiva de cómo hacer Kickstarter de nueve lenguajes. Y aquí pueden ver estas oraciones y cómo las, digamos, cómo las puedes analizar con respecto a otros idiomas. Y aquí está el español, el inglés, el alemán, el francés, japonés, chino, mandarín, chino, cantonés, ruso, árabe y don raki. Para aquellos fans de Game of Thrones, ¿verdad? Paso cuatro, ¿verdad? Esto sí te puede ayudar, ¿verdad? Hay un, este, si puedes conseguir un curso, este puede ser opcional, pero si lo puedes hacer, sería bueno. Bueno, este, si puedes hacer un curso sobre el idioma, sería buenísimo. Pero no un curso de los de tu país. Hay dos que yo recomiendo enormemente. Uno, se llaman los cursos de Michelle Thomas. De vuelta, todo esto está escrito en la guía, no tienen que tomar notas ahorita aquí. Este, Michelle Thomas fue una persona que tiene, este, prácticamente tiene un sistema bastante loco, pero muy, muy, muy efectivo. Y prácticamente él tiene varios cursos en varios idiomas, donde puedes, cada curso está planeado para tres meses. Son audios y se enfocan más que todo en el hablar. Estos cursos no te van a ayudar a la escritura, ¿verdad? Este, entonces, cada audio dura creo que 30 minutos y está hecho para que hagas un audio por día. Entonces, si puedes hacer un audio por día de este, de estos cursos, o sea, eso te va a ayudar bastante, ¿verdad? Y también hay unas cartas que venden en Amazon sobre las frases. Este, eso te puede ayudar también. El otro curso que yo recomiendo es Pimsleur. Y ahora, Michelle Thomas creo que no tiene un curso para aprender español o inglés, pero Pimsleur sí lo tiene. De vuelta, esto se enfoca en el hablado, no se enfoca en el escrito, no se enfoca en lo leído. Ahora, Pimsleur es un programa distinto. Pimsleur es un programa para profesionales y gente ejecutiva. Entonces, imagínate, estás en esta situación, tú estás trabajando en una empresa y te dicen, este, mira, a vos necesitamos capacitar, te vamos a enviar a Alemania y no sabes hablar nada de alemán. Entonces, ¿y cuándo me voy? En tres meses, en dos meses, lo que sea, ¿verdad? Entonces, Pimsleur está hecho para personas que están en esa situación, que la empresa los van a enviar a un país y que prácticamente te enseñe a ese idioma en el sentido de no valer, de no ir a pegar la valida de tu vida, ¿verdad? Estás, entonces te enseñan cosas sobre cómo preguntar sobre el baño, preguntas de aeropuertos, todo este montón de cosas que tienes que hacer. Y lo mismo está en hechos, son tres niveles de Pimsleur en inglés. Bueno, Pimsleur tiene el inglés para English for Spanish Speakers, o sea, inglés para los hablantes de español, donde prácticamente te van llevando a aprender el inglés hablado desde cero. Y en tres meses, o sea, si haces, sí, claro, tres meses si haces un audio por día, si le dedicas más tiempo, puedes aprenderlo más rápido, ¿verdad? Pero si le dedicas un audio por día, o sea, 30 minutos por día, en tres meses vas a salir hablando del idioma, ¿verdad? Esa es la idea de Pimsleur y de Michelle Thomas. Ahora, ahí puse el link para la gente que quiera comprar el curso de inglés para Spanish Speakers, o como dato, está en Internet, en Torrents, para aquellos que quieran ponerse el parche en el ojo, la pata de palo y el perico al hombro. Bueno, como nota, no condono la piratería, pero no puedo detenerlo de que ustedes descarguen cosas. Así que, solo como nota, ¿verdad? De vuelta, ¿verdad? Y este estamos hablando en inglés. El paso cinco sería, ¿cuáles son las dos mil palabras más utilizadas del inglés? Ya lo tomamos. Y aquí dejo, este, en el post, dos, bueno, este, hay prácticamente dos, los cursos, links a cursos que ustedes pueden ver, ¿verdad? Entonces, uno es el curso de Memrise para memorizar una baraja de cartas. De vuelta, ya expliqué cómo el aprender esta habilidad les va a ayudar a memorizar muchísimo más rápido todo. Y la otra es la selección de Memrise para que ustedes puedan encontrar varios, digamos, los cursos para aprender las palabras más utilizadas en varios idiomas, en inglés. Porque si ustedes ya saben inglés y quieren aprender otro idioma, hay una muchísimo más grande selección en inglés de lo que hay en español. Y también los cursos de Memrise en español, donde ustedes van a poder tener a la mano los juegos para memorizarse las palabras más utilizadas y las frases más utilizadas del inglés. Entonces, la cuenta de Memrise es gratis. La cuenta pagada solo te permite cierta, te agrega funciones, pero no te quita, digamos, la cuenta gratis no te quita funcionabilidad importante. Entonces, Memrise lo pueden utilizar. Y Memrise fue creada por Ed Cook, que es el que lleva el récord mundial de memorización. El tipo es un campeón, el campeón más grande del mundo con respecto a memorizar cosas. Y él ha creado esta plataforma para ayudar a otras personas a memorizar varias cosas complejas al nivel que lo hace. Es más, en el episodio Tim Ferriss, donde él aprende filipino, Ed Cook sale ahí dando ciertos tips y ayudando a Tim Ferriss a memorizar cosas. Entonces, esto va de la mano. Y el episodio este, el episodio completo de cómo Tim Ferriss aprendió filipino, está en la página también en el post que he creado. También está en una página con las 100 palabras más comunes del inglés, las cuales les van a dar el 30%, el 33% del inglés a ustedes. Así que pueden utilizar esto como guía para ver cuáles son las palabras que ustedes conocen. Dejo también un link para obtener la lista de las 300 palabras más comunes, los cuales les van a dar aproximadamente el 70% del inglés. Y un link también para las 1,000 palabras más comunes dentro del inglés. Ahora, para los que quieren aprender japonés, les dejo también la lista para el Jojo Kanji y el curso de Memrise para que puedan aprender el Jojo Kanji, que es la lista de caracteres más utilizados por los japoneses. Está la página también del libro del Chef de Cuatro Horas, donde da un tip sobre cómo memorizar los kanjis de una manera más fácil. Y también links a tres libros literalmente que se llaman Recordando el Kanji, que te enseñe, que prácticamente te llevan de kanji en kanji para tratar de prácticamente vincularlos a varias imágenes mentales y que te sea muchísimo más fácil recordarlos. También están dos libros aquí, Genki 1 y Genki 2, para aprender japonés. Ahí los pueden encontrar por si les interesa. Paso 6. Y aquí, digamos, si ya tienes aprendidas las palabras más utilizadas del idioma, ya sabes la gramática, ya sabes las frases más utilizadas y ya más o menos te has familiarizado con esto, aquí es donde entra la idea del tutor de Italki o la persona que te va a ayudar en los primeros pasos, pero que tenías que conseguir en los primeros pasos. Aquí es donde vas a descubrir cuáles son las cosas. De vuelta al tema, si digamos, está el idioma común para plática en generales y luego están los temas específicos a cada uno. De vuelta a mi ejemplo, yo tengo un negocio de animación, necesito hablar con profesionales de animación, necesito poder dar instrucciones de qué es lo que quiero en una misión, cómo es que la quiero, cómo utilizar ciertas técnicas, todas esas cosas. Ese idioma técnico dentro del área que nosotros somos profesionales, o las cosas que nosotros conocemos, aquí va a entrar en juego. Tienes que, prácticamente el paso número seis es, tienes que escribir, escribir una biografía de ti mismo en el idioma que deseas aprender. Ahora, no puede ser una biografía pequeña, ¿verdad? O sea, tienes que ir lo más detallado posible porque quieres exprimir todas esas palabras claves. Entonces, tampoco vayas a crear un libro de esto, ¿verdad? Pero si puedes hacer una biografía de unas cinco, diez páginas, quince, veinte tal vez, sería mejor, ¿verdad? Entonces, aquí es donde vas a, una vez tengas escrito eso, vas a ir a la persona que te está ayudando, ya sea el profesor de Italkio, la persona con la que estás haciendo el trato en las páginas que he recomendado, y le vas a dar la biografía. Y esta persona te va a corregir la gramática, te va a corregir las palabras, y es importante que esta persona te dé, digamos, te ponga en rojo, o te circule las palabras que escribiste mal, cómo se escriben bien, o sea, la gramática en donde la ha fallado quizás en el orden de la oración, y cuál es la estructura correcta, y que puedas ver todos estos errores, ¿verdad? Entonces, te va a devolver este documento ya revisado con todos estos, este, con todos los errores que has cometido, y vas a tener que poner tu tiempo en analizar esos, esos errores. Luego, vas a tratar de recrear esta biografía sin ver la anterior, y tratar de ver si, este, la manera en cómo la escribiste, ya has corregido los errores que has cometido, o si puedes ver errores que has cometido de vuelta. O errores nuevos, tal vez. Entonces, este prácticamente se va así hasta que ya tengas escrito una biografía, que hayas escrito una biografía perfecta. Y cuando ya tengas la biografía perfecta escrita, entonces tienes que venir, este, y hablarla. Tienes que describirla en voz. Ahora este audio se lo vas a dar a la misma persona, y esta persona te va a chequear la pronunciación. ¿Qué palabras estás pronunciando mal? ¿Cuál es la pronunciación correcta? Y te va a tener que decirlo en audio también, ¿verdad? O sea, esta persona, ok, aquí has mencionado tal palabra de esta manera, la pronunciación correcta es tal otra. Y de vuelta, vas a tener que analizar las cosas, vas a tener que hacer la grabación de vuelta, sin hacer trampa, sin escuchar la anterior. Y de esta manera vas a encontrar un, este, un back and forth, por así decirlo. En inglés sería como ir de vuelta a la persona, regresar, ir y regresar, este, hasta que tengas prácticamente, hasta que prácticamente puedas hablar tu biografía con las palabras correctas y ya está. Solo con eso ya vas a ver avanzado bastante en los problemas que, digamos, en los problemas con respecto al idioma. Y por último, si empiezas a estudiar, digamos, nuevos idiomas, el paso siete es reforzar el idioma anterior que aprendiste con el nuevo idioma. Entonces, un ejemplo, Tim Ferriss es un fan enorme de una serie de anime japonés llamado One Piece. Y yo creo que los primeros doce volúmenes los ha leído del cómic, del manga, los ha leído a tal punto que él sabe todo lo que él dice, todo lo que dicen ahí, ¿verdad? Entonces, digamos, Tim Ferriss ha aprendido alemán y ahora está aprendiendo francés. Entonces, él consigue los doce tomos de One Piece en francés y los empieza a leer. Y cuando tiene problemas leyendo algo en francés, se refiere al mismo tomo, pero en alemán. Porque, digamos, el idioma anterior fue alemán. Entonces, va a leer el tomo en alemán, que es lo que se está diciendo. Ah, este, eso es lo que quería decir. Entonces, así entienden mejor el francés, por así decirlo, en este ejemplo. Entonces, de esta manera no solo estás aprendiendo un idioma nuevo, pero estás reforzando el anterior. Este, eso es una muy buena manera de hacer. Y claro, si tú no lees cómics, si tú no lees manga, puede ser tal vez alguna serie que tú has visto tantas veces. Entonces, y no te la serie completa, ¿verdad? Si es así, dale. Pero, digamos, si has visto la temporada uno de Game of Thrones tantas veces, o de cualquier otra serie que te guste, ¿verdad? Entonces, y sabes al punto de qué es lo que dicen en cada parte, entonces puedes utilizar eso para ver la serie en otro idioma y ir reforzando, ¿verdad? Este, series, películas, cosas así. Entonces, de esa manera puedes aprender nuevos idiomas mientras estás reforzando el viejo. Y al final de este post van a encontrar varios, varios videos, seis videos que he puesto yo, sobre estas personas hablando sobre meta learning, los trucos sobre cómo aprender un idioma. Son videos bastante largos y todos están en inglés. Así que les queda de reto, ¿verdad? Si ustedes ya saben inglés, va a ser perfecto porque van a poder aprender más a detalle todas estas cosas que hemos estado hablando. Y si no saben inglés, pues sígan los pasos y luego vean los videos. Eso va a ser su reto final para asegurarse que ya han aprendido el idioma. Y bueno, este, esto ha sido prácticamente el episodio de hoy, bastante largo. Espero que les sirva enormemente para aprender varios idiomas, para aprender inglés y que les vaya a ayudar en obtener muchas otras habilidades. Y de vuelta, el aprender inglés les va a permitir a ustedes el poder aprender habilidades que están saliendo justo ahorita. Y eso les va a dar una ventaja profesional sobre el resto de su país. Especialmente si están trabajando local. Si ustedes conocen, tienen habilidades que nadie tiene porque nadie las está enseñando, pero ustedes las aprendieron porque las pudieron, pudieron leer los libros que acaban de salir, pudieron ver los cursos que acaban de salir con respecto a tal habilidad o tal estrategia, eso es una ventaja competitiva enorme, enorme dentro del mundo de negocios. O en último caso, incluso pueden servir, simplemente actuar como vendedores, vender las habilidades de sus amigos, conseguir clientes que paguen más si ustedes se quedan en la ganancia y a sus amigos les pagan lo que merecen, los cuales los van a mantener felices, todos ganan. Así que espero que esta guía, a pesar de que ha sido larga, les sirva enormemente. De vuelta, todo esto que he hablado con muchos más detalles lo pueden encontrar en emprende.xyz, pleca idiomas, vayan al post, tomen las notas y bueno, espero que esto les sirva. Cualquier cosa, pónganme en los comentarios allá abajo. Si les ha gustado este episodio, denle clic al botón de like, suscríbanse al canal, suscríbanse también al podcast para que les notifique cuando hay un nuevo episodio y vayan a emprende.xyz y suscríbanse a la lista de correos para que les notifique cuando hay un nuevo episodio. Hasta la próxima. Chau.